Mi gente, mi gente, si me saluda de nuevo, quiso con el Saúl y el canal de todo un poco de Vancouver. Debo mostrar un poco de lo que, las formas que estamos haciendo. Para que nos, para que nos toca para el lunes tirar. Acá sí tenemos listo, unos y otros detalles. Todas estas paredes las hemos armado. Tenemos como una semana, más semanas de estar trabajando aquí. Así que, así va quedando esto. Aquí está el equipo de trabajo. Está Walter, Fernando, Arnold y el ruro del Tik Tok. Perdón, estaba estornado. Con mucho polvo, me hizo estornar. Así está quedando esto. Así que, Espero les guste este video. Vamos a mantenernos Haciendo más videos para que vayan viendo como va a quedar esto. Voy a grabar un video cuando estemos tirando concreto. Cuando lo estripeamos también. Para que vayan como queda todo. Hasta el otro edificio, miren como va ese. Un edificio enorme. Está quedando todo. Así que, hasta ahí les subo un video. Un pedido de cómo va a quedar esto, lo tiramos el lunes o el martes, más o menos, según el concreto. Para esto. Para que les guste el video. Pendiente que vienen cosas nuevas.